El que detuvieron por tal motivo no está allí presente, tiene miedo de las represalias, ya que él argumenta que a otro compañero que también pasó lo mismo y lo impuso a su denuncia, le sembraron unas cosas por ahí para poderlo detener y iniciarle una investigación. ¿Aquí esta escalada de violencia que se da en el estado de Veracruz harían un exhorto al gobernador del estado? Pues ahorita con el nuevo secretario de Seguridad Pública, que estamos confiando en él, él ya nos ha abierto la puerta a través del licenciado Deliberto para poder darle solución a todo ese tema, así como el tema de las grúas. ¿En el tema de las grúas cómo han sido afectados? En el toro, en el toro hay una sustracción de objetos en las unidades que han sido detenidas, como es el caso del compañero, que les extrajeron dinero, les extrajeron a estos personales como herramientas. Ya él tendrá que poner la denuncia porque él es el afectado, nosotros como organización le vamos a dar todo el respaldo con el área jurídica para poder responderle. ¿Qué empresa es? ¿Perdón? ¿Qué empresa es? Las grúas Coatepec, que están laburando aquí. Grúas Díaz Coatepec. ¿Como organización buscarán, como otras organizaciones, algún frente común para poder contrarrestar este tipo de... De hecho, hemos estado... Gracias. Gracias. Gracias.